Con actividad completa, tanto el hoyo, Puyén, y más sobre la tarde, concretamente vamos a estar en el Bolsón con una firma, la verdad que muy importante, junto con el gobernador Alberto Valentínec, en algo estructural y una solución definitiva para gran parte de toda la comarca, y acá también con obras importantes para el hoyo, pero poniendo fundamentalmente el valor de lo que tiene. Ayer fue el Día de la Inmigrante de la Argentina, reconociendo leyes que abren por primera vez la puerta a la inmigración, más de 200 años, y esta es una tierra de inmigrantes. Es cierto, la mayoría no son inmigrantes extranjeros, sino son inmigrantes internos, pero la inmigración interna también es gente que cree en sí misma, es gente que cree que puede, es el esfuerzo, es el sacrificio, pero fundamentalmente aquellos valores que le dieron forma a la, digamos, al país, pero también a la región, de trabajar mucho y gastar poco, y en definitiva nos fue dando esta conformación social y estos valores sociales que tenemos y que somos portadores los patagónicos. Y yo veía también en el relato tanto de, bueno, de nuestros vecinos, ¿no?, tanto David como Damián, que dieron la palabra hoy y hablaron antes, bueno, estas escenas de vida que tiene que ver obviamente con la sustancia del hombre patagónico. Y respuestas concretas, digamos, perforaciones, parques de maquinaria completos para las cooperativas y para los productores de la zona, la construcción de 34 viviendas para el hoyo, que la verdad que estaba muy postergado en términos de construcción de vivienda. Y bueno, nosotros la verdad que contentos con poder dar respuestas reales, también avanzar en lo que es una nueva localización para el plan de manejo del fuego, este verano la verdad que la pasamos mal, y por eso también esta necesidad de dar nuevas instalaciones, acompañado fuertemente, esto sí, por el gobierno nacional. Así que bueno, la verdad que trabajando, reconociendo a los viejos pioneros y también simultáneamente con esto, con obras de significación para la localidad del hoyo.